Hola, de nuevo con nuestros temas de marcas y vamos a analizar en esta clase en particular derechos del titular de la marca y algún aspecto relacionado con los derechos precisamente que es el agotamiento en materia de marcas. Bueno, ¿en qué consiste al final este famoso derecho monopólico? Que lo hemos definido ya, derecho de exclusión, pero ¿cuál es el alcance efectivamente del derecho del titular de la marca? En definitiva, el alcance de ese derecho subjetivo que corresponde al titular del registro. Vemos aquí una enumeración respecto de la cual estamos planteando los conceptos hoy que tiene que ver con estos derechos del titular. En primer lugar, tal como hace a la propia definición de propiedad intelectual en este mundo de tensiones de derechos, y bueno, y que en concreto es el derecho del mercado, estamos hablando de que el titular de la marca tiene un dius prohibendi, un derecho de exclusión. Ese famoso derecho de exclusiva al uso, ¿cómo se define? Se define como la posibilidad de prohibir, la posibilidad de impedir que otras personas utilicen el signo que él eligió para los productos o servicios para los cuales le fue concedido el derecho de marca. Esa es exactamente la sustancia del derecho del titular de la marca, y con eso alcanza, ¿no? Es decir, lo demás vamos a desarrollar qué es el uso, qué implica la transmisión, pero todo lo que implica, lo que puede hacer el titular de la marca deriva del dius prohibendi, porque es el único que puede hacer, ¿qué cosa? Usar, y usar en los términos reglamentarios, ¿verdad? Y además, como es el titular, puede transmitir ese derecho, bueno, y vamos a ver también cuál es este límite tan importante del agotamiento del derecho. Pero, entonces, ius prohibendi, exclusión, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa? Bueno, puede defender. Vamos a ver más adelante también una clase sobre defensa de la marca. Bueno, esa es la manera en la cual ejerce el ius prohibendi, el derecho de excluir a otros, ¿no? ¿No? Defensa administrativa, defensa judicial, bueno, ese es el ius prohibendi y su alcance. Como es quien puede impedir que otros utilicen el signo que tiene este concedido como marca, como titular, por los productos y servicios para los cuales fue concedido, no olvidemos siempre el principio de especialidad en materia de marcas, puede usar la marca. ¿Y qué significa usar la marca? Bueno, usar la marca significa aplicarla en referencia a los productos o servicios para los cuales ese derecho fue concedido. Aplicar la marca en el envase de los productos, sobre los productos, hacer referencia a los productos cuando está ofreciendo la venta de los productos, es decir, en la actividad propiamente comercial, la propuesta de comercialización que realiza. Entonces, cuando se trata de una marca de servicios, ya comentamos, ahí no hay una aplicación directa sobre el objeto del signo, obviamente hay una aplicación de la marca, pero referencial, en tanto, bueno, estará en la papelería de la empresa, estará en el vehículo, bueno, todo lo que rodea la prestación de servicios, los uniformes, los útiles que son necesarios para la prestación de ese servicio, bueno, todo eso es ese uso marcar. Por supuesto que de ese uso exclusivo está excluido un uso que ha de tolerar el titular, que lo ha dado en llamar la doctrina, el uso descriptivo de la marca, de alguna forma nuestra ley no hace referencia al uso descriptivo de la marca, pero el protocolo de marcas del Mercosur, por ejemplo, dentro de lo que se aplica en nuestro país, aunque el protocolo solamente esté en relación, bueno, con otros países del Mercosur que lo han aceptado, Paraguay, en el caso, ¿qué es el uso descriptivo de la marca? Es decir, bueno, yo soy un supermercado, vendo una cantidad de productos, entonces yo para vender mis productos tengo que decir, tengo tal marca. Yo si soy un garage que repara automotores y tengo una especialidad en ciertos automotores, yo pongo especialista en tal uso, perdón, en tal, en vehículos de tal marca. Claro, porque si yo pongo especialista en el motor, correspondiente a la tecnología, ahí no sería justo limitar eso, porque bueno, porque no todo el mundo entiende de la tecnología, bueno, según ustedes me dirán, según el vehículo, pero en general no es así, la forma comercial es apelando a la referencia de mercado del bien, que suele ser la marca. Entonces hay un uso descriptivo. Ojo con eso del uso descriptivo de la marca, porque si yo soy un taller mecánico, ¿no? Y pongo arriba de grande, arriba de la puerta, una marca de autos, y pongo abajo taller especialista, eso es un uso comercial para captar más que una descripción. Pero bueno, si yo estoy haciendo una referencia, por ejemplo, en la pared, no le pongo el logotipo, pongo el emblema, bueno, ese es el uso descriptivo típico y que, bueno, lo ha de tolerar el titular de la marca. ¿Por qué? Porque la idea es que en el uso descriptivo hay una apelación al producto para el desarrollo del producto o servicio en el mercado, y bueno, y no es un uso comercial propiamente, como es el del comerciante, del empresario que fabrica que el producto que presta el servicio y lo aplica sobre el mismo. Esto en cuanto al uso como concepto. Pero hay algo más en nuestra legislación, en todas las legislaciones, casi creo que son poquitísimos países los del mundo que no tienen reglamentado lo que corresponde al uso preceptivo de la marca. El artículo 19 desde el año 2013 dice en nuestro país, quiero decir que esta es una reforma que fue introducida por la ley 19.149 del 24 de octubre del 2013, dice el uso de la marca registrada es obligatorio. Es de 2013. esta disposición. Antes era facultativo y el uso era verdaderamente excepcional. Y el uso facultativo da espacios especulativos a decir yo me siento acá sobre esta titularidad e impido que cualquiera que puede tener un interés comercial desarrollado legítimo y más allá del nacional en el mercado piensen de un extranjero que quiere comerciar. Bueno, lo cierto es que en el 98 el texto original decía este mismo artículo que el uso era facultativo en el año 2013 se acompasó 15 años después se acompasó a la tendencia mayoritaria abrumadoramente del derecho comparado y también en el Uruguay el uso de la marca registrada es obligatorio. Pero bueno, no solo es obligatorio sino que hay que ver qué significa el ser obligatorio y sobre todo las consecuencias de que no se utilice un registro es decir cuál es ese límite de tolerancia de que puede haber alguien con un signo registrado como marca que no lo esté usando porque también cuando alguien va a desarrollar una actividad comercial en cuanto tiene definido el signo en cuanto ha constatado mediante búsqueda que puede que está disponible que puede usarlo va y registra y bueno y la puesta en marcha de la empresa llega a un proceso quiere decir que inevitablemente en la lógica comercial en la lógica empresarial hay un lapso en el cual no se está usando comercialmente un registro así que veamos cómo se reglamenta todo esto en el actual artículo 19 dice así el registro de una marca podrá ser cancelado cuando a no se hubiere usado por su titular por un licenciatario o por persona autorizada para ello en el Uruguay agrego dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones por lo tanto el principio general digo yo es este cancelación del registro de la marca por falta de uso durante cinco años agregan literal B también con muchas sensates que este que bueno que puede haber interrupciones entonces puede ser cancelado cuando dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos es decir imaginemos que hay un registro comienza a utilizarse de repente tiene que interrumpir el uso problema en materia prima un tema comercial que no valía la pena está tres años y vuelve al mercado bueno estuvo tres años sigue de largo no llegó a los cinco años ininterrumpidos después este suspende de nuevo dos años porque resulta que ahora lo utiliza para importación lo coloca en bienes que importan haciendo comentarios hipotéticos bueno la interrupción no se suma tiene que ser un uso este interrumpido por más de cinco años consecutivos el que es significativo para la cancelación del registro seguimos el registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor razones de fuerza mayor no son una decisión comercial ahora no me conviene razones de fuerza mayor pueden ser una pandemia no puedo estar ofreciendo mis servicios del gym porque no se puede venir ¿no? es decir no se puede venir al gimnasio imaginemos o cualquier otra razón o una prohibición de importación imagínense importación de la materia prima o del propio producto lo que sea concepto de fuerza mayor seguimos el titular de un interés directo personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A y B dicha acción será resuelta por la dirección de la propiedad industrial de modo que no es cualquiera va y dice constato que hace cinco años que no se utiliza esta marca solicito la cancelación del uso no señor quien está iniciando esa acción tiene que acreditar un interés un interés que puede ser bueno lo voy a usar me corresponde bueno hay que ver tengo preparada estoy encaminado a realizar determinada actividad eso es la calificación de un interés directo personal y legítimo para solicitar la cancelación esta que estamos viendo como se regula siguiente inciso el uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la canción de perdón de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares bueno acá este la opción de nuestro legislador fue como tratar en bloque todo para lo cual fue solicitada y concedida esa marca y basta con que uno o más productos o servicios se cumpla con uso para rescatar el uso de todo lo demás también de que no sea cancelado por falta de uso imaginemos por ejemplo yo que sé usted tiene un signo registrado como marca para galletitas chocolate té café lo viene usando para galletitas nada más y bueno no lo ha usado en cinco años para café ni siquiera hace galletitas de café digo bueno no lo está usando para café pero lo está usando para galletitas es todo de la clase 30 entonces con que lo esté usando en uno no amerita que le soliciten la cancelación de la marca respecto de aquel producto como por ejemplo en el caso ficticio que estoy mencionando café para el cual no lo está usando ese es un poco este tema en otros países europeos por ejemplo en España el tema es más acotado es decir si usted tiene registrado para varios productos si las quiere mantener lo tiene que usar en todos ¿por qué? y bueno porque no siendo una marca notoria puede haber un interesado o alguien con un interés directo personal y legítimo para usarlo en eso pero esa no es nuestra situación en el Uruguay se considera que basta con uno de los usos para los cuales fue concedida la marca para tener blindado dicho en términos así tan medio modernosos blindaje comercial la marca respecto de todo el que hecho para lo cual fue solicitada bueno y finalmente de esta reglamentación tenemos cuatro incisos más la prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro por supuesto es el único que puede que debe y que puede conocer todo respecto de eso que le están requiriendo prueba de uso y del titular el uso de la marca se acreditará dice el inciso siguiente por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado entonces aquí tenemos varios elementos que a mí me parecen muy lógicos y también interesantes para destacar primer lugar cualquier medio de prueba admitido es decir ese criterio amplio de prueba corresponde para las opciones del titular del registro que ha de probar el uso y atención que aquí se califica a ese uso de la marca por el plazo que debe probarse como público y efectivo es efectivo un uso de la marca que implique yo hice una solicitud de un análisis relacionado con algo del producto y dije productos que se comercializarán con la marca tal productos para los cuales tengo la marca tal lo firmo es un escrito esa nota esa carta se la envío a un profesional para que haga un estudio yo contrato a un experto en marketing para que me haga un estudio respecto del desarrollo yo tengo la marca ahí aparcada como dicen cinco años sin uso y digo no 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 fueron cinco porque yo le pedí a un experto en marketing que me hiciera un análisis de mercado eso es uso de la marca yo tiendo a pensar que no no es un uso público por el hecho de que alguien involucrado con una faceta relacionada con la parte interna de desarrollo de producto por más que se haya comunicado esa persona y que sea de fuera de la empresa no es un uso público y creo que tampoco es un uso efectivo porque el uso efectivo de la marca es el uso de poner a trabajar a la marca de la invitación a la proposición eventualmente una definición de preparación de puesta en el mercado pero que implique que se está comunicando que la marca está que el producto con esa marca que el servicio con esa marca está ya operativo o al borde de la operación pública porque me puede decir bueno pero ¿cuál es ese público? el público es solamente el consumidor no puede ser los revendedores bueno sí yo creo que en este concepto de uso de la marca si alguien dice no mire señor yo en realidad hace tres meses tres meses antes del plazo de cinco años que usted está diciendo yo ya lo he estado ofreciendo yo soy fabricante o importador se lo estoy ofreciendo a mayoristas todavía no llegó a la góndola no llegó todavía a la plataforma abierta al público bueno pienso que sí de todas maneras se imaginan que todo lo que es prueba es casuístico acá uno de los puntos y que en España se ha hablado mucho que son muy importantes y que han merecido discusiones el uso publicitario es uso efectivo cuando no está acompañado por una distribución de productos o porque había una empresa que tenía una marca X registrada en tres productos distintos la marca esa X bueno ahora X es lo que antes era Twitter pero imagínense que mi X es el X de cuando uno habla hipotéticamente esa marca producto con esa marca uno de los tres se vendía y respecto de los otros dos una vez por año así tipo a fin de año ponía un mensaje de navidad y decía la marca tal para el producto uno el dos y el tres o solo ponía en un caso que había solo un producto para solo un aviso publicitario para un producto que no estaba vendiendo eso es bueno en ese caso tan discutido se entendió que no que en realidad el uso publicitario es cuando hay una efectiva póngale por supuesto que una efectiva invitación póngale esa preparación como mencionaba yo antes la está ofreciendo el mayorista porque va a llegar ya está saliendo de la empresa en fin como todos estos temas apasionantes de ver el alcance los últimos dos comentarios a los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca esto que quiere decir se acuerdan que cuando hablamos de registro dijimos la marca se concede por 10 años cada 10 años se solicita la renovación bueno cuando se renueva la marca lo único que se hace es pedir la renovación de la marca no hay que hablar de que se usó que no se usó nada de eso porque después de todo esto de los 5 años cuando no se usa no implica una caducidad automática de pleno derecho es si alguien lo pide y si nadie lo solicita sigue ¿verdad? y además el que lo pide debe probar que tiene interés personal legítimo los términos directos los términos de la ley que vimos bueno y finalmente la ley bueno abre el camino para la reglamentación que establecerá condiciones modalidades del uso que profundiza en estos conceptos pero bueno básicamente es esta dimensión de análisis de uso que hemos mencionado tercer punto en materia de derechos la transmisión relacionada con este objeto de derecho marca como en todo lo que son los derechos de la propiedad intelectual aquí las dos grandes operaciones son la cesión y la licencia estamos hablando de derechos no estamos hablando de tenencia no estamos hablando de posesión porque no hay un objeto físico por lo tanto siendo derechos se ceden que significa enajenación de los derechos sobre la marca de un patrimonio a otro porque es un objeto de derechos esa enajenación se denomina técnicamente cesión la transmisión patrimonial total y hablamos de licencia cuando el titular tolera está obligado contractualmente a tolerar el uso por un tercero que precisamente ha convenido entonces la licencia es la autorización de uso por parte del titular de la marca a otra u otras personas y la licencia sí tiene una regulación legal expresa tanto el caso de cesión como el caso de licencia implican comunicaciones registrales la cesión es un cambio de titular la licencia hay que registrarla para que tenga oponibilidad frente a terceros esos son temas de contratos específicos que no es el objeto en este momento de nuestra charla de nuestra clase bueno como decía puede transmitir derechos porque es el titular y la marca como bien incorporal es un objeto de derechos pueden realizarse la cesión la licencia y muchos otros negocios negocios que hoy no se me ocurren es decir este porque hay libertad respecto de cómo negociar dentro de bueno de lo de lo legal este por más que incluso no sean contratos nominados pero por ejemplo por decir contratos que se ven y que están en nuestro mercado sobre la marca pueden realizarse otros negocios como usufructo prenda fideicomiso etcétera realmente etcétera y por último relacionado con los derechos del titular de la marca quiero hacer referencia al denominado agotamiento de la marca que significa qué cosa en primer lugar significa tener definido hasta dónde va ese derecho del titular de la marca de perseguir lo que suceda con la marca de la cual es titular aplicada a un producto si no es el tema defiendo la marca es decir defiendo lo que sucede con la marca incorporada al producto aplicada al producto esto por un lado y por otro lado el tema agotamiento de la marca implica organizar regular y tener definido las consideraciones respecto del comercio ultra fronterizo o comercio internacional de productos o servicios pero esto es mucho más claro con el tema de productos o ha sucedido mucho más en ese en ese margen de productos con marca es definitiva si alguien es titular de una marca en Uruguay puede perseguir lo que es la puesta en el mercado de ese producto en otro país tiene derechos más allá de las fronteras o no puede impedir alguien la circulación una vez que puso en el mercado el producto ese es el gran tema entonces estudiemos primero algo de la parte general y luego viendo cómo lo regula está regulado expresamente nuestro derecho vamos a ver bien concretamente en qué consiste el agotamiento de la marca implica analizar el alcance del derecho del titular de la marca en relación con la circulación del objeto de aplicación de la marca perfecto yo estoy produciendo yo qué sé pantalones salen los pantalones de mi empresa con mi marca eso lo puedo hacer y después qué es lo que se llama la puesta en el mercado de ese producto la puesta en el mercado ya sea porque vendo directamente comercialización directa ya sea porque se lo vendo a mayoristas o tengo una red de distribuidores comercialización indirecta no importa el tema es que hay una apuesta primera puesta en el mercado bien el análisis de de este tema de agotamiento de la marca tiene tres categorías o tres modalidades en general en lo que es el derecho se habla de agotamiento nacional de agotamiento internacional y de agotamiento regional esto tiene mucho que ver con las fronteras qué significa el agotamiento nacional de la marca bueno significa que el titular de la marca en un país es el único que puede colocar el producto con esa marca con su marca en ese país es el único que puede físicamente colocarlo el único que puede ingresarlo porque después que ingresa el producto circula y lo que circula es ese corpus mecanicum ese objeto que tiene una marca aplicada eso es lo que circula bueno agotamiento nacional quiere decir eso yo titular de la marca en X país soy el único que puede colocarlo en el mercado acá es decir la entrada a Uruguay como sea depende de mí porque soy el dueño de la marca luego frente a esta definición de agotamiento nacional que es absolutamente proteccionista porque entonces en cada país hay uno que es el único que puede autorizar que un producto con su marca ingrese luego está el concepto de el agotamiento internacional de la marca y ahora con esta explicación terminan entendiendo todo el sentido de este instituto y seguro entiendan mejor el porqué nacional internacional ¿qué significa el agotamiento internacional de la marca? significa que si una persona la misma persona es titular del mismo signo marcario para los mismos productos y servicios en varios países imagínense que un comerciante uruguayo cuando desarrolló o en cierto momento de su desarrollo económico dice yo quiero vender mi producto en Uruguay en Argentina en Brasil y en Paraguay el viejo Mercosur registré en los cuatro países yo soy el que fabrica y vende en Argentina en Brasil en Paraguay y en Uruguay bueno ahora ¿qué pasa si hay agotamiento internacional de la marca? el punto es así yo soy el titular en Uruguay y veo que un comerciante en vez de comprarme a mí o en los supermercados uruguayos digamos mayoristas para revender ese producto resulta que lo está importando de Brasil o de Argentina o de Paraguay es decir en realidad lo está importando está importando productos legítimos en el caso que estoy poniendo de ejemplo ¿por qué? y porque este señor compró los productos que yo titular en Uruguay que también soy titular de la misma marca en Brasil produzco para el mercado brasileño y los compro yo que sea un supermercado mayorista o mismo lo pude haber comprado en una tienda mía en Brasil que yo yo vendo simplemente todo lo que sea que me piden y me piden tres containers yo que sé si son para Brasil no pregunto o no pregunté bien entonces en el Uruguay alguien está ingresando mercadería para vender que fue producida en otro país pero fue producida también legítimamente es decir el mismo titular que puede que tiene la marca en Uruguay la tiene en Brasil y fabrica en Brasil o tiene un licenciatario que fabrica para él en Brasil es el que coloca legítimamente en Brasil y esa es la mercadería con la marca legítima que ingresa al Uruguay entonces desde la perspectiva de que yo estoy en Uruguay titular de la marca como me puse en este ejemplo ¿puedo impedir que alguien que compró el producto con mi marca que también la tengo en Brasil y la produzco legalmente ¿puedo impedir que la introduzca en este país? no puedo si se trata de un esquema de agotamiento internacional de la marca porque el agotamiento internacional de la marca implica que la primera puesta en el mercado de cada titular de los países que aceptan este principio de agotamiento internacional de la marca que la puesta en el mercado inicial vale cualquier sea el país del mundo en que haya sido colocada a partir de esa puesta en el mercado circula libremente circula libremente incluso a través de las fronteras entonces cuando hay agotamiento internacional el titular de la marca por más que esa persona haya comprado en otro lado siempre que haya sido mercadería como se suele decir legítima es decir colocada por el titular o por alguien con su autorización y que esté en condiciones puede circular tranquilamente y bueno y entre la nacional y la internacional está la modalidad regional que es la de organizaciones de estados típica unión europea la unión europea tiene un agotamiento regional es decir no importa en qué lugar de los países en qué país de la unión europea haya sido la puesta en el mercado los demás la tienen que admitir si es afuera no pero si es dentro de los 25 países sí eso es el concepto general de agotamiento pero veamos cómo lo dice qué principio recoge nuestra legislación y cómo lo establece y aquí sé que definitivamente lo terminan de entender se trata del artículo 12 de la ley 17.011 la ley de marcas que además de tener la consagración del agotamiento internacional en materia de marcas en nuestro derecho tiene reglamentada una excepción en una situación que implica que ese titular retoma el ejercicio de los derechos para la defensa de la marca vamos a leerlo y lo explicamos parte y parte el artículo 12 dice así no podrá impedirse en el Uruguay ¿verdad? no podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo y aquí no dice dónde quiere decir en cualquier lado fundándose en el registro de la marca y aquí viene siempre que dichos productos y su presentación así como sus envases o sus embalajes que estuvieran en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido alteraciones modificaciones o deterioros significativos ¿esto qué significa? titular de la marca en Uruguay no puede impedir que comerciantes uruguayos adquieran los productos marcados con su signo en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del Uruguay en cualquier lugar del mundo siempre que sean productos legítimos acá dice además de que sean productos legítimos introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo es decir el mismo titular en Uruguay lo fabrica en Brasil lo fabrica en Argentina por volver a mi ejemplo no puede impedir la libre circulación pero ¿qué sucede? bueno que leyendo a contrario censu la segunda parte del artículo 12 que si dichos productos su presentación sus envases o sus embalajes es decir si la apuesta que ha elegido libremente ese empresario para el producto marcado se ha trastornado es decir ha sufrido alteración modificación o deterioro significativo no cualquier deterioro por la circulación de la mercadería sino un deterioro significativo un deterioro relevante un deterioro que hace cambiar la apuesta en el mercado bueno en ese caso sí puede impedir en ese caso sí puede impedir en ese caso puede decir solicito que no circule que ya no circule ese producto que ya no se ofrezca ese servicio es más complicado verlo por ahí pero vayamos en los ejemplos al tema del agotamiento este internacional en Uruguay solicito que no circule ese servicio imagínense el tema este electrodomésticos heladeras televisores bueno computadoras que no es electrodoméstico pero en Uruguay está esa marca registrada por el titular mundial esa marca las marcas estas de circulación mundial está son marcas notorias están en todas partes está registrada en Uruguay en algún caso podrán tener un licenciatario pueden tener algún tipo de comerciante con autorización o con lo que se suele decir siempre un contrato de representante exclusivo puede tener ahora estas marcas marcas notorias estas marcas de circulación y alcance y alcance mundial tienen en algunos países del mundo su base operativa de fábrica a veces Brasil otras veces Estados Unidos otras veces lugares de zona franca bueno depende de cómo sea la política de producción entonces este a ese representante exclusivo que es importador de esas heladeras de esos televisores de esas computadoras del Uruguay no siempre los comerciantes uruguayos van a comprar ¿por qué? bueno porque a veces hay un tema de valor del dólar ofertas de precios para los productos en Brasil lo que se ofrece en una zona franca los chinos que tienen licencia autorizada no los chinos este que son piratería o de cualquier lugar que sean piratería ¿por qué? bueno porque si no está legítimamente introducida en el comercio ni hablamos de agotamiento son piratería ¿qué punto? no es este escenario este escenario parte de la base de que ese producto que un comerciante está introduciendo al Uruguay es legítimo legítimo quiere decir que fue fabricado por el titular o alguien con su consentimiento un licenciatario bueno decía entonces este comerciante uruguayo en vez de comprarle al importador autorizado exclusivo único como quiera llamarlo comercialmente los importa de Brasil Estados Unidos China donde sea ¿se puede impedir? no no se puede impedir no se puede impedir entonces dirán ay pero es representante exclusivo bueno pero la exclusividad deriva de un contrato entre el titular mundial de la marca y el comerciante uruguayo que entra en este contrato de ser representante exclusivo y los contratos tienen efecto entre las partes los efectos entre las partes no obligan a terceros y asúmele a eso el artículo 12 de nuestra ley que dice que no podrá impedirse la libre circulación bueno lo que acabamos de leer quiere decir que perfectamente este debe admitirse por supuesto si ha sucedido algo en este un cambio en esa puesta en el mercado que hizo el titular en Brasil en Estados Unidos o en China el titular o alguien autorizado por él entonces si el titular de la marca uruguayo puede requerir que no circulen esos productos en Uruguay tiene que probarlo y acá viene esa discusión si esa alteración o modificación o deterioro es significativa o no hay un caso sobre televisores en el Uruguay de unos años atrás esa sentencia está en circulación este voy a voy a también incorporarlo al material de este curso y siempre lo lo comentamos no conozco casos concretos de agotamiento en Uruguay también del mismo tema en Perú hubo un caso en la Unión Europea hay algunas discusiones aunque si bien muchas veces son discusiones desde el punto de vista del agotamiento regional bueno por el contexto también pueden ser interesantes para el análisis de de la situación de excepción a esto de no podrá impedirse que es lo más debatido en este punto pero bueno con este tema del agotamiento entonces estamos cerrando el elenco de conceptos que queríamos presentar que quería presentar en materia de derechos del titular de la marca agradezco su atención espero que haya resultado de utilidad y seguimos adelante con el curso gracias gracias Gracias.